Si hay colombianos por ahí se lo tienen que saber. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Y hoy voy de cantina en cantina buscando al idiota que me abandonó. Escuchen, escuchen. Si no me quieres te corto la cara con una cuchilla de sandía bella. El día de la boda te doy puñaladas, me arranco el ombligo y casco a tu mamá. Suave, suave. Si no me quieres te corto la cara con una cuchilla de sandía bella. Si no me quieres te corto la cara con una cuchilla de sandía bella. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar. Ya lo sé que sola y mirando al cielo me vas a dejar. Si esta silla abierta prueba bien tus alas y si estás segura ella te va a volar. No más no me salgas, ella me dio vuelo, una de tus alas empezó a bailar. Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas. Pues estoy segura que bien desplumada tú regresarás. Gaviota, traidora, si estás decidida. No lo pienses tanto y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme. Yo con tus pecados no quiero cargar. Cuando yo supe quererte te abrazaba. Yo en el puente nos quisimos de ojalá. Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de agua. Ya no supe dónde andabas y todito se acabó. Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto lo llamo yo. A tu cariño que se rajó. Así dejaste a mi corazón. Hecho pedazón con tu traición. Ahora suena el puente roto. Tu abrazada con el otro. Ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres. Cuando el hombre más las quiere siempre van con traición. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!